Una vez más acá encontrándome con los vecinos en este caso de acá de Talar y charlando con ellos, compartiendo un sábado distinto, de mucha gente trabajando y contándonos acerca de lo contentos que están, de las ganas que tienen de que este lugar siga creciendo, de que sigan avanzando y también diciéndonos acerca de cuáles son los problemas que tienen en el lugar. Uno, como antes te decía, de los problemas más importantes es la economía, es el tema de los gastos fijos que tienen los comercios, del momento difícil que le toca afrontar, pero que bueno, están ahí al pie del cañón poniendo todo el esfuerzo porque saben que un país se construye con trabajo, que se construye laburando todos los días y que están al pie del cañón. Es lindo que trate con los vecinos, que trate con la gente, que la conozcan personalmente, porque no hay cosas más lindas que conocerse y esperemos que siga trabajando así. Y está mal, está duro como todo, pero dentro de todo lo que pasa es que tantos años de experiencia en el negocio se trabaja, pero tenemos que ver la situación del país que no está tan bien. Nosotros desde este lugar, desde el municipio, una vez más renovando nuestro compromiso con ellos, diciéndoles que los vamos a acompañar con obras como han sido en este año y que estamos ahí para acompañarnos como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años.